sale esta noticia de Metallica que se prepara para dar un concierto que va a ser en vivo supuestamente bueno en vivo supuestamente no, pero la gente va a estar en carro como el estilo de los cines en carro y todo eso va a ser así y el precio va a ser 115 por vehículo pero el vehículo puede tener hasta 6 personas o sea que es bastante no está tan caro viene siendo como 20 pesos por personas una cosa de esas entonces 19 pesos por personas dice entonces esto está patrocinado por Encore Life entonces dice que lo van a vender los tickets en Ticketmaster va a empezar el agosto 29 creo que es si agosto 29 van a comenzar y nada es una estrategia ya sabe algo directo esto del boom que se esperaba los de la venta de streams no funcionó ahora van a ver si esta talla de los de los carros me imagino que funciona o no había buscado algunas fotillos para ver aquí tienen en pantalla de que esta no es foto original de de Metallica tocando ni nada por el estilo pero era solamente para ver qué volar porque no me imagino un carro tú viendo metal bueno Metallica por lo menos así el cabeceo nada más no pueden hacer hardcore ni nada si no empiezan a chocar los carros pero te imaginas un concierto maranto ni sentado en un carro súper full hacer debe ser como extremadamente incómodo y aquí tenía fotos había una foto de una gente salgando la cabeza y esta está súper cómica los carros adentro de de un estadio no sé si eso es un montaje en fin hay que ver cómo funciona esto esta talla de de meter conciertos con con carros no sé es súper súper curioso porque es que ya esa idea de estar encerrado en el carro es como para mí no tiene ningún sentido pero bueno hay que ver cómo funciona